Y la expectativa, lo primero es ganar. La fe, lo último que se pierde. Aparte ya le ganamos varias veces. Y la venta, bien. La gente igual anda por el tema del Día de la Madre, medio cortado, pero... ¿Se vende? Algo se vende. ¿Cuáles son las opciones? Y tener camiseta económica de 150 hasta una mejor calidad a 350, 400 pesos. Con distintos detalles, obviamente, las camisetas. ¿Cuáles son los detalles, por ejemplo? Y hay camisetas con número y nombre de los jugadores. Y tenés pechera con la fecha del ascenso. Y después de todo un poco, hay bandera también. De todo un poco variedad. Variedad y lindo. ¿Y para los más chicos? También lo mismo. Obvio, un precio más barato que la... Para más grande, pero... Lo mismo... Lo mismo detalle. Pechera, camiseta. De todo un poco. Camperita. ¿Si se lleva por cantidad, ¿se hace precio? Siempre. Siempre se habla. Eso siempre se habla. El precio siempre se habla. Se convence al comprador y se convence al que compra. ¿Y estás desde cuándo aquí? Desde el primer día que se empezaron a vender las entradas. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Hasta el domingo. Todo el día. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.